Todo empezó cuando te conocí, te pedí tu nombre, me dijiste que te llamaba Ruby Así pasa el tiempo conociéndote, que lindo era ver tu rostro Empecé a quererte al paso de los meses, tuvimos una relación, me miraba con cara de emoción Así estábamos por muchos años, te pedí si nos casábamos, me dijiste que sí Y nos comprometimos, así pasamos, felices siempre juntos, lo malo después de eso Me enojaba por cualquier cosa, no sé qué me pasó, de ese amor lindo color rosa Se cambió de color, sufrí un trastorno bipolar, a la que amaba la suele insultar ¿Qué pensaba? No solía yo pensar No solía pensar No sé qué me pasaba 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 No sé qué serían nosotros Sentía que no la amaba Pero en realidad sí era ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy ahora? Un día llegué de trabajo Todo cansado Al momento de llegar sufrí el cambio emocional Le dije que no serví para nada No sé qué pensaba De la nada arrojé un golpe a su cara Se desmayó Y en la cabeza se pegó Miraba sangre por sus lados Era un gran terror Pero en ese momento sentí Un gran alivio En ese momento sentí un demonio en mi interior Diciendo que hiciste Reaccioné y me desmayé De pronto me encontré Donde nunca me pensaba ver En ese momento del asma y escuché Carlos, ¿por qué me golpeaste? No sé qué me muevo Se escuchó una sirena Y la policía Diciendo a alguien Ese hombre la mató 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 Nunca mataste a las mujeres ¿Cómo estás? Siempre piensas las cosas Una y otra vez Ese hombre la mató Estoy en el manicomio ¿Cómo estás? En el manicomio ¡El manicomio!